1972 se convierte en una fecha importante, pues para este año se inaugura la primera biblioteca privada del país teniendo la primicia la biblioteca central de Santiago de los Caballeros. Las bibliotecas de la Pucamayma están constituidas por un sistema integrado por tres unidades de información, biblioteca central situada en el campus Santiago de los Caballeros, biblioteca Rafael Herrera Cabral en el campus Santo Tomás de Aquino y biblioteca de la extensión de Puerto Plata. Las bibliotecas de la Pucamayma tienen como finalidad principal integrar las bibliotecas a los programas de estudios, responder a las demandas de información relativa a las actividades docentes y garantizar la información en diferentes formatos para la docencia, la investigación, la recreación y otras actividades culturales. El usuario es el eje principal del sistema de bibliotecas de la Pucamayma. El sistema de bibliotecas de la Pucamayma ofrece una gran variedad de servicios presenciales y en línea. Entre estos encontramos el préstamo de recursos de información fuera de las bibliotecas, salas para uso de computadoras con acceso a bases de datos e internet, salas y learning center, entre muchísimas cosas más. El acceso en líneas 24-7 Los nuevos sistemas de almacenamiento electrónico y redes de datos implementados en la Pucamayma han hecho posible el desarrollo de servicios innovadores en beneficio de la comunidad de usuarios, entre los cuales citaremos página web del sistema de bibliotecas, catálogo en línea o pack online public access catalog, consulta a publicaciones electrónicas, científicas y académicas en texto completo, servicios de reservas en línea y acceso a las principales bibliotecas del mundo. El sistema de bibliotecas de la Pucamayma cuenta con una serie de recursos electrónicos adaptables según los perfiles del usuario, siempre y cuando se adapten a las informaciones reglamentarias de la institución. Y si sientes que no cuentas con las destrezas necesarias para el uso del internet y demás recursos electrónicos, la Pucamayma cuenta con un programa de formación al usuario. Se ofrecen talleres dirigidos especialmente al personal docente y a estudiantes para que puedan desarrollar con esto sus destrezas en lo relativo a la búsqueda de fuentes y a base de datos. ¿No has tenido la oportunidad de asistir a una de las bibliotecas de la Pucamayma? Visítanos y descubre esta experiencia. Gracias. Gracias.